De acuerdo chicos, ya sabemos que momento es Ah, Dafne, tú y yo Y ustedes se pueden poner de acuerdo Oye Scooby, ¿adivina qué vamos a hacer? Ah, ¿unscorpistos? No, algo más divertido Ah, ¿es peor o frío Dafne? No, mira Jejeje Seguramente es Shaggy Ah, ¿es peor o frío? Ah, ¿es peor o frío? Ah, ¿es peor o frío? ¡Suscríbete! Hoy descubrí y no has visto los chingos ¡Suscríbete!